A continuación vamos a hablar de unas nuevas declaraciones de Robert Lewandowski que ha remetido contra el Balón de Oro y la última victoria de Leo Messi, veremos por otro lado también lo que ha comentado un histórico de Argentina Mario Kempes sobre el astro de Rosario, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera de ellas y son las palabras de Robert Lewandowski sobre el Balón de Oro y Leo Messi. No hay duda alguna que Robert Lewandowski se convirtió en uno de los más destacados futbolistas de la actualidad, sus actuaciones y estadísticas en el Bayern Múnich respaldan tal afirmación, al mismo tiempo que sus recientes competiciones cabeza a cabeza con Lionel Messi. Ambos futbolistas compitieron por el Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football y por el premio The Best, distinción que entrega la FIFA. En una entrevista con la revista polaca Pilkan Ozna, el killer polaco disparó contundentemente contra el galardón que obtuvo el argentino y tuvo crudas palabras contra la elección de Leo. En primera instancia vale recordar que la polémica data de tiempo atrás, cuando el goleador del conjunto alemán declaró, ¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él, para el Balón de Oro me votó en segundo lugar, pero ahora ha decidido votar de distinta manera. He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro, he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años, reflexionó Robert. Asimismo, el nacido en Varsovia ensayó un breve análisis personal sobre cuál sería el motivo por el cual Messi no lo votó entre los tres mejores futbolistas de la temporada. Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punta de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas. Él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio. Así que fue más fácil aceptarlo para mí. Por otra parte, el atacante reveló cómo se tomó la designación de Lionel como el ganador del Balón de Oro, quedando él en la segunda posición. No es que no pueda dormir después de no ganar un premio. Preguntándome en qué fallé, especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí. Lo importante es disfrutar del juego y ayudar a mis compañeros a ganar. Además, el centro delantero del equipo Teutón trazó un paralelismo entre el cambio de Messi al Paris Saint-Germain con la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Para Messi, cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más abrumadora. Nunca ha jugado en un país que no sea España. Nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces antes. La edad a la que cambias de equipo no es importante. Las diferentes circunstancias son decisivas. Lionel Messi, capitán de la selección argentina, votó en primer lugar a Neymar, amigo suyo y compañero en el Paris Saint-Germain. En segundo escalón eligió a Kylian Mbappé, la joven estrella del conjunto parisino. Y el tercero, Karim Benzema, la figura del Real Madrid. Por su parte, Cristiano Ronaldo, referente de Portugal, votó a Robert Lewandowski primero. N'Golo Kanté, mediocampista del Chelsea y Francia. Y Jorginho, campeón de los Champions League en el Chelsea y de la Eurocopa con la selección de Italia. En último lugar, el ganador Robert Lewandowski eligió a Jorginho. En primer lugar, Lionel Messi en segundo puesto y Cristiano Ronaldo para completar el podio. Por tanto, contundente en sus declaraciones, un Robert Lewandowski que no olvida su derrota ante Messi en el último Balón de Oro. Vamos a seguir hablando de Messi y vamos a ver qué es lo que ha dicho Mario Kempes sobre su participación en la selección argentina. Mario Kempes, goleador y campeón del mundo en Argentina en 1978, sentó su postura sobre la actualidad de la selección. El matador valora muy positivamente a Lionel Messi, ausente en las victorias ante Chile en Calama y Colombia en Córdoba, aunque también pide tomar precauciones. Cada entrenador tiene que buscar su equipo. Sabes que lo que esperan su oportunidad están involucrados en esto. Y eso es lo bueno de Scaloni. A Messi lo único que le tienes que hacerle entender es que no puede jugar 10 partidos en 5 días. Es un ser humano, normal como todos, el mejor del mundo, pero el cuerpo no aguanta partidos tan seguidos. Más con una edad que sos joven, pero para el fútbol en 4 o 5 años lo tienes que dejar, afirmó. Scaloni lo tiene que convencer que no por ser Messi tiene que jugar siempre. No debe jugar todos los partidos. Si esta selección sigue demostrando la personalidad que tiene, lo puedes incorporar en cualquier momento. De entrada, a los 40 minutos, hay que tenerlo fresco. No cansado en el partido que no tiene la relevancia para el siguiente, que siempre es el más complicado, agregó. ¿Para qué lo querés desgastado, cansado, golpeado cuando el partido siguiente es más importante? La selección puede salir adelante en ese partido que no se lo necesita tanto. El técnico puede ver posibilidad de que los tiene en el banco también le sirven. Sostuvo en platea baja, ratio de plata. No tenemos que agotar. Hay partidos que se pueden tomar minutos de descanso. Que sean 5, que sean 10, siempre serán refrescantes. Entrará con más ganas. Por eso creo que Scaloni es inteligente. No sé si podrá conseguir que se quede 5 minutos en el banco, pero sería muy bueno, argumentó. En esto vale recordar que en Brasil 2014, en el partido ante Nigeria en fase de grupos, el técnico Alejandro Sabela lo reemplazó para dosificar sus energías para los octavos de final, en un cambio que estaba consensuado ante el match. De Argentina me gustó no solo el partido ante Colombia, me gustó mucho ante Chile. Sin Messi es diferente, totalmente, otra forma de encarar los partidos. Jugando regularmente bien, porque me gusta mucho esta selección. Avanza a pasos acelerados para ver si encontramos por fin esa tercera estrellita. Si bien Argentina juega bien, tampoco da un gran espectáculo. Cuando no está Messi es otra cosa. Y eso es bueno, porque la personalidad de los muchachos cuando no está Leo es muy grande. Y a Messi se lo busca en las buenas y en las malas, que es lo peor. Y eso llega un momento que es tanta la dependencia que tiene la selección, que los contrarios saben a quién tienen que marcar. Y esta selección se la da cuando es necesario, no es por obligación. En comparación a otras selecciones, si me preguntas cuál veo de favorita para el mundial, te digo que ninguna. La selección se tiene que acostumbrar a jugar sin Messi. No es una carga, es positivo, pero el entrenador plantea el partido para cuando está y no está. Eso te hace ver las cosas de diferentes maneras. Lo puedes poner cuando quieras porque te va a responder. Argentina es todo sangre nueva, a excepción de Messi, Di María y Otamendi, pero hicieron un recambio. Otras selecciones intentan cambiar. Mira quién va a la repesca. Italia, Portugal, Turquía. Selecciones que fueron espectaculares y están en problemas. Scaloni es muy bueno, sabe lo que quiere. Que los laderos, que más que ayudantes, son compañeros. Piensan de la misma manera. Nadie se pone por encima del otro. Scaloni es la cabeza visible. Si no está, lo tenés al otro en la misma línea. Si no van a buscar una cosa diferente. Es muy bueno que los involucrados en el manejo de la selección sean de la misma manera. Lautaro es generoso. Se tiró al suelo. Cosa que los 9 no suelen hacer, pero está acostumbrado por el Inter. Y tiene ambición. Los goleadores tienen rachas. Hay veces que se te seca la pólvora y tenés que luchar por el equipo y mejorar. ¿Es un jugador? Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!